La Palabra Diaria Lunes 12 de Junio del 2023 Comienzo de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y al hermano Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que residen en toda Acalla. Os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de Misericordia y Dios del Consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios Gustad y ved que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved que bueno es el Señor Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved que bueno es el Señor Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará si el afligido invocará al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved que bueno es el Señor El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege, gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved que bueno es el Señor Del Santo Evangelio según San Mateo Viendo la mochedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros Palabra del Señor Un mundo mejor Lo que Jesús propone en las bienaventuranzas es una vuelta del revés de los valores Pero no nos sentimos demasiado deseosos de tomarlas en serio Las bienaventuranzas son demasiado molestas y desagradables Muchos afirman que son utópicas Pero esto mismo se puede decir de muchas partes del evangelio A no ser que se tenga verdadera fe